¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con los migrantes? Pero en este caso, en la reforma que se propone y adiciones a los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración, de lo que se trata es de una adición a estos artículos que pongan en el centro principios que ya están avalados, respaldados, sostenidos en nuestro Estado de Derecho. Especialmente, lo que se señala en la adición que se ha propuesto al artículo 2, es que se agregue que las decisiones en política migratoria en nuestro país, que se tomen estratégicas, los objetivos determinados, tendrán los contenidos que establece nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y los convenios internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, fortalece la ley, la mención de la Constitución, de los tratados y de los convenios internacionales. De tal manera que el interés de proteger los derechos humanos de los migrantes quede claramente sustentado en tanto nuestra Carta Magna, como en compromisos que ha asumido el Gobierno de la República con otros instrumentos y mecanismos internacionales. Y adicionalmente, se agregan las palabras en otra parte de esta reforma a este artículo 2 de los conceptos de interés superior de la mujer, de las niñas, niños o adolescentes en términos de los artículos 29 y 30 de esta ley. ¿Por qué se habla del interés superior? Porque es un concepto que ha sido adoptado internacionalmente y que implica una protección integral y completa de sus derechos. El concepto de interés superior habla no solamente de la protección de un derecho, sino del conjunto de derechos que tenemos todas las personas. Y nos parece que esto hace de la ley de migración una ley muy consistente con una visión de respeto a los derechos humanos que caracteriza no sólo a este ordenamiento legal, sino a nuestro Estado de Derecho y que forma parte de lo más relevante y más avanzado en nuestro país en los últimos tiempos. En el artículo 28 se propone que de la misma manera corresponda a la Procuraduría General de la República, entre otras cosas, celebrar convenios de cooperación y coordinación, así como realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones necesarias para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que sean víctimas u ofendidos los migrantes. Es decir, algo que ya es una obligación, aquí queda claramente establecido que la Procuraduría General de la República hará la investigación para que no queden en la impunidad los delitos de los que sean víctimas los migrantes. Es decir, es una ley que con esto, tal y como ha sido propuesto en el dictamen que se ha presentado, y quiero reconocer a la diputada Fernanda Schroeder, que ha sido una de las impulsoras y promoventes de esto, del Partido Revolucionario Institucional y también a los compañeros del Partido Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, de las distintas fracciones parlamentarias, por supuesto, del PRD, de todos quienes formamos parte de la Comisión, la coincidencia y el voto unánime en estas reformas. Por lo tanto, en estos dictámenes lo que solicitamos es que, ya que ha habido una votación unánime en estos dictámenes en la Comisión de Asuntos Migratorios, el Pleno también respaldará esta vocación y que su voto sea favorable. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.